¡Hola! Soy tu amigo Don Patricio. ¿Cómo te llamas? Tu nombre bastante lindo. ¿Y cuántos años tienes? ¡Estupendo! Ya está un poquito grande. Oye, ¿y te gustan las hamburguesas? ¡Estupendo! A mí también me gustan las hamburguesas. Estoy esperando a Bob Esponja, pero tengo mucha hambre. ¡Ah! Ya sé. Prepararé mi propia hamburguesa. Para preparar una hamburguesa, necesitamos pan. También vamos a necesitar una rodaja de salchichón. También utilizaremos un poquito de salsa tartara. Y lo que no puede faltar es la fórmula secreta de Bob Esponja. Ahora la probaré. ¡Está bastante deliciosa! Bueno, amigo. Ya tengo que irme. Tengo que regresar al Crutáceo Cascarudo. ¡Adiós! Soy tu amigo Don Patricio. ¡Adiós!